Los ciberes de mis fuentes están en toda la web y más tarde, si pasan los minutos, se van apoderando de más información y más información. Y no solamente los afectados que en ese momento fueron, sino todos sus contactos. O sea, celular son los perros de pan. Efectivamente, no hay otra. Y entonces ya tendríamos otro número telefónico. Es principalmente en presentar la denuncia para que nos dejen ante la policía cibernética, todas las secretarías de seguridad ciudadana o policía tienen policía cibernética que tratan con federales y pueden actuar. Y una vez que se presenta la denuncia, no se pueden conceder. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a enfocar a la cultura con Olga Kahn. Querida Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, querida Adriana. Aquí, esta semana, ¿por qué crees que tengo una reflexión acerca de la ciudad de México? Y a través de la obra de un extraordinario, más que el fotógrafo Santiago Arauco. ¿Por qué digo que es más que extraordinario y más que el fotógrafo? Porque fíjate que es un fotógrafo que dice lo mismo fotografía con drones y con fotografía normal. O sea, le tocaba, como usted dice, un fotógrafo en transición, porque eso es de la fotografía tradicional a los drones. Y las fotografías... ¿Por qué?